... Alcalde, autoridades que nos acompañan, distinguidos ponentes, señoras y señores, es para mí un honor darles la bienvenida a la novena edición del Foro de las Ciudades 2014, el sur de Europa, que durante estos tres días posibilitará que entre todos y todas participemos mediante el debate y el intercambio de experiencias e iniciativas sobre el presente y el futuro del sur de Europa, y a la vez reflexionar sobre la importancia de las decisiones europeas en nuestras vidas. A continuación, tiene la palabra el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Folabrada, don José Sánchez Luque. Señoras y señores, compañeros, compañeras, alcalde, concejales, ponentes, buenas tardes. Bienvenido a este noveno foro de las ciudades. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y quisiera, en primer lugar, pedir disculpas porque no hemos visto obligados a retrasar un poquito diez minutos porque todavía falta un ponente, pero, bueno, pues se va a incorporar de inmediato. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a las asociaciones de vecinos, los colectivos ciudadanos de Folabrada y a las universidades de Juan Carlos, Rey Juan Carlos III y Complutense, su colaboración y participación en este noveno foro de las ciudades. En unos momentos se va a inaugurar por parte del alcalde y yo les quiero animar a que, a lo largo de este fin de semana, podamos hablar de Europa, podamos hablar de lo que queremos que sea Europa y podamos hablar también de la importancia que tienen las decisiones que se toman en las distintas instituciones europeas. El 25 de mayo celebramos las elecciones al Parlamento Europeo y, por eso, hemos considerado que era un buen momento para poder debatir y reflexionar sobre el futuro de la Unión Europea. La Unión Europea ha contribuido a garantizar la paz y extender la democracia por todo el continente. La paz y la democracia son los valores sobre los que hemos construido la Unión Europea. La crisis económica, las desigualdades territoriales y la exigencia de reducción del déficit de los países menos desarrollados del sur de Europa han generado una profunda desconfianza entre los países que formamos la Unión Europea y participamos en el euro. El desarrollo de la Europa de los mercados que facilita la circulación de capitales, bienes y servicios requiere, en mi opinión, del fortalecimiento de la Europa social, del reconocimiento de los derechos sociales de la ciudadanía y de la extensión de los lazos de solidaridad económica y social entre los países de la Unión Europea. No podemos aceptar que los países del norte de la Unión se refieran despectivamente a los países del sur con el acrónimo anglosajón PIC. La crisis económica, los recortes sociales y la desconfianza entre los países europeos están poniendo a prueba la solidez de los lazos políticos de la Unión Europea. La crisis económica y del estado de bienestar ha incrementado la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Debemos trabajar para que este malestar no derive en un crecimiento del nacionalismo excluyente y xenófobo. Cada vez vemos con más frecuencia y preocupación el resurgimiento de movimientos que responsabilizan de nuestros problemas económicos a los inmigrantes. Por eso debemos dar una respuesta política y social más allá de la económica que favorezca la integración de toda la sociedad. Las economías nacionales no tienen espacio en el actual contexto internacional. Los problemas económicos y sociales que atravesamos solo se resolverán fortaleciendo la unidad y la integración europea. La respuesta a la crisis no puede ser otra que una Europa más cohesionada y potente. En el marco de la creciente competencia internacional que implica la globalización, las sociedades europeas han de cambiar de rumbo para potenciar la Unión Europea y hacer frente a los nuevos desafíos como la consolidación de un liderazgo fuerte, el fortalecimiento de la cohesión interna y el desarrollo de mecanismos para la integración de los inmigrantes. La puesta en marcha de una política exterior común. Europa no tendrá una influencia en los asuntos mundiales si no se dota de una política exterior común. El desarrollo de estrategias energéticas comunes para Europa. La mejora de los recursos educativos, así como la investigación e innovación tecnológica para incrementar nuestra competitividad internacional. En el foro de las ciudades 2014 vamos a intentar en estos días contestar algunas preguntas como qué es Europa, qué esperamos de Europa, hacia dónde deben ir sus instituciones y sus ciudadanos para ser relevantes en un mundo globalizado y cambiante, cuál es el papel de los países del sur de Europa, cómo afecta la crisis económica, los incrementos del déficit y de la deuda pública en los sistemas de representación democrática, cómo afecta la crisis a las desigualdades, a la exclusión y a la xenofobia. Solo respondiendo a estas preguntas colectivamente conseguiremos que Europa continúe avanzando. Nuestra participación es fundamental para que la Unión Europea responda a las inquietudes y los problemas ciudadanos. Entre todo, debemos definir un nuevo pacto social sobre el que continuar construyendo las instituciones europeas. Muchas gracias. Gracias.